¡No entra al terreno! Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que ríe de miedo Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que ríe de miedo Te estoy mirando hace rato Mami, tenés otra cosa Tú eres otra cosa Prenda hasta y ponte rabiosa Y sin pensarlo, mi hermosa El momento se goza Te rosa toda una diosa Tienes poderosa Tenis sienta Cuenta con la vestimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me tienta Con un vaso de menta ¡Chantan! Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sexy movimiento Y tu perfume combina con el viento que ríe de miedo Oye, chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas más tiempo ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Francúa! En la mano un vaso En el pelo un lazo Maquillado su cartera Nunca pierde el vaso ¡Jamás! ¡He perdido un caso! Dame un abrazo Pero una mano un llamé a mi lazo ¡Suéltame a mí no pierdas más tiempo! ¡Tienes un cuerpo brutal! ¡Préndate como lava! ¡Y sin pensar no ser mi esclava! Dame un besito con pava Que sepa que guayaba Ella no frega ni lava Pero bailando la brava Tienes un cuerpo metal Que en todo hombre desearía tocar Tu sexo y movimiento Y tu perfume combina con el viento Qué rico huevo Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para evitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi, Nesty, Marioso W el sobreviviente Ya está Si tú alguna Los extraterrestres musicales Oye baby Brilla como siempre Brilla como siempre Brilla como siempre La pirilla como siempre Que la qu positiva Gracias por ver el video.